Ya, grabando Entonces, como dije, primero Recapitular Para recordar cómo funcionaba Inferencia variacional Digamos, los fundamentos La parte más fundamental Para entender Cómo se proponen O cómo funcionan estas posibles mejoras Que han ido saliendo Entonces Al final del día, lo que siempre hemos estado interesados Es en este posterior O sea, en el posterior de los parámetros Dado que observamos la data Que por teorema de Bayes Lo podemos escribir como verosimilitud, prior y evidencia Y luego con este posterior Podíamos calcular el posterior predictivo Que de hecho era La segunda cosa que más nos interesaba Nos interesa la incertidumbre en los parámetros Pero queremos propagarla después A nuestras predicciones Y el problema es que típicamente esta expresión Es imposible de calcular Ya sea porque Por ejemplo, esta integral De aquí abajo Es demasiado complicada Y ahí es entonces Donde entra en juego Lo que sería Hacer inferencias De tipo aproximado Como estreo ¿Ya? Con método de Monte Carlo MCMC O mediante alguna optimización determinística Como era inferencia variacional Que fue lo que nos enfocamos nosotros Y en el caso de inferencia variacional Lo que hacíamos era proponer un posterior Simple Por ejemplo Por ejemplo Está en el de la tarea Que es el Tal vez el más típico Que es asumir que todo es independiente Y que todo es gaussiano ¿Ya? Y aprender los parámetros De este posterior aproximado Usando alguna técnica de optimización Por ejemplo Gradiente descendente Sobre esta función de costo Que es el ELBO Que se llama así Porque justamente Es una cota Del logaritmo de la evidencia Entonces Por eso tiene este nombre Y que Se puede descomponer En estos dos términos Esa es la forma que tengo aquí Escrita aquí abajo O sea Los parámetros Los mejores parámetros En un gorro Se obtienen Del argumento máximo De esta cosa Que por un lado Tiene el valor esperado de teta De los teta que yo muestreo De mi posterior aproximado Evaluados Según el logaritmo De la verosimilitud Que significa entonces Que Lo que Lo que yo genero Es verosímil Con mis datos Se parece a mis datos O representa bien mis datos Eso es lo que representa Este término Por eso es que se le llama También Error de reconstrucción O más bien Este es el negativo Del error de reconstrucción Pero uno lo multiplica Por menos uno Esto por menos uno Es el error de reconstrucción El significado Es prácticamente lo mismo Solamente que cambia Si yo maximizo O minimizo Y este segundo término Que es este término Regularizador Que en pocas palabras Está diciendo Que el posterior aproximado No puede ser cualquier cosa Tiene que estar Como yo estoy maximizando Menos la divergencia de KL Eso significa que estoy Minimizando la divergencia de KL Eso significa que estoy Pidiendo que el posterior aproximado No se parezca al project ¿Ya? Entonces Obviamente Hay un trade-off aquí En 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 Que Que tan flexible Es este posterior aproximado Y que tan buena O que tan fácil Es hacer esta Esta aproximación Justamente la idea era Que el posterior sea Digamos Lo suficientemente simple Como para que No lleguemos a algo Tan difícil Como lo que teníamos Al principio Pero también Que no sea tan simple Porque si no Mis aproximaciones Van a ser todas Super malas Ehm Ese era como Ehm El El Cómo funcionaba Inferencia variacional Y ahí después Venía todo este tema De Por ejemplo Usar esta Esta función de costo Por minibaches Que era el El gradiente Descendente Estocástico Ehm O la Inferencia variacional Estocástica Ehm Amortizar Con redes neuronales Y ese tipo de cosas Que era lo que Nos permitía Entrenar con modelos Muy grandes También estaban Las técnicas Para reducir Varianza Que también Lo vimos un poco Ehm Por ejemplo Usar expresiones Analíticas Para la divergencia Siempre que se pudiera Ehm Que obviamente Ayudara A la optimización Entonces Cómo podemos Mejorar esto Una posible Opción de mejora Que es la primera Que vamos a ver Es el tema De usar Posterior Aproximados Que sean más Flexibles O sea Por un lado Tenemos la La opción El clásico Minfield BI Que lo que hace Es asumir Que todos los Q son independientes Y después Típicamente Más encima Se asume Que todos los Q son gaussianos Pero Son todos Son todos Los parámetros Gaussianos Y son todos Los parámetros Independientes Bueno No necesariamente Y eso puede ser Eso puede ser Demasiado restrictivo Y la pregunta es Cómo yo puedo hacer Un Q Que sea más flexible Pero que no me Disparen los pies De que no pueda Después optimizar Esta cosa Y aquí hay una técnica Que se llama Los flujos de normalización O normalizing flows Que están como bien De moda Hoy en día Y que es un tema Que O sea Es bien Es bien interesante Esto A mí me gustaría Por ejemplo Que la próxima clase Nos dediquemos a No sé si la próxima O la subsiguiente Nos dediquemos a ver Normalizing flows Como en un poquito Más detalle Con ejemplos Posiblemente Cómo implementarlos En Pyro Porque de verdad Creo que Como que tienen Harto futuro Y Y Y está como bien Nutrida O sea Está dando frutos Ya Entonces ¿Qué es un Normalizing flow? O un flujo De normalización Es Una Digamos Una Secuencia De operadores Que se Que se Aplica Sobre una Distribución Entonces Si tú Tienes una Distribución Cualquiera Le aplicas Una transformación Una transformación Determinista Obtienes otra Distribución Y si a esa Transformación Le aplicas Una transformación Determinista Obtienes otra Distribución Y así Sucesivamente Entonces Uno podría Pensar Una Transformación Como por ejemplo Elevarla al cuadrado O O Pasarle por Función Sigmoide Me refiero Por supuesto A los datos No a la PDF Si esa Secuencia De Transformaciones Es invertible Entonces Yo tengo Una manera Fácil De ir De un lado A otro Entonces Aquí es como Donde surge El concepto De los Normalizing Flows Que es Es Definir Una transformación Que me dé Mayor flexibilidad Para modelar Otras cosas Por ejemplo Sabemos que la Gaussiana Tiene como una Forma de pelota O de esfera Digamos En más dimensiones Me refiero A una Gaussiana Una Gaussiana Por ejemplo Sin correlaciones Es Casi siempre O sea Va a tener Como una Forma de esfera O hiperesfera Entonces ¿Qué tipo De transformaciones Yo le puedo Aplicar Para que tome Otras formas Y pueda modelar Otros posibles Posterior De eso se trata Normalizing Flows Cómo definir Esas transformaciones Tal que Sean Como dice aquí Invertibles O sea Invertibles En el sentido De que yo Aplico F a la menos Uno De F De Z Y obtengo Z Y la razón De que sean Invertibles Es para que Se cumpla Esta propiedad Que La distribución Ahora hay una Distribución De un Z Prima Z Prima Es entonces El Z Transformado Entonces La distribución De Z Prima Es igual A la distribución De Z Pero Por el Determinante Del Gradiente De esta Transformación A la inversa Y esta cosa Es como Extremadamente Difícil De calcular Pero Si se Cumple Que la Transformación Es invertible Entonces La inversa Puede salir De este Determinante Y ahí Eso Hace que sea Bastante Más fácil Entonces Al final Normalizing Flow Se ha dedicado Un poco Como a Justamente A buscar Los F Tal Que sus Determinantes Sean fáciles De calcular Que sean Invertibles Y que Por supuesto Nos den La flexibilidad Que queremos Porque si Una transformación No sé La transformación Trivial Por ejemplo La identidad No nos da nada Quedamos iguales Y el punto Es que No tiene que ser Una transformación Tremendamente Compleja Tampoco Porque Podemos aplicar Más de una O sea Siempre que sean Invertibles Yo puedo Encadenar Distribuciones Y si Yo las Encadeno Entonces Se cumple Esta propiedad Que La distribución De Digamos Del último Dato O sea Del Z K El que pasó Por todas Las transformaciones Es igual A la distribución Del primero Por la pitatoria De estas cosas De estos factores Y eso Es bien Interesante Es bien Interesante Porque Yo he visto Incluso Como esto Puede usarse Para transformar Una cosa Que es una Esfera Una Gaussiana En algo Que tiene Varias Modas Y bueno Como dije La salsa Secreta Finalmente Aquí se Convierte Se reduce A ¿Cuál es el F? Y hay muchas Maneras de Definirlo Existen Lo que se Laman Los flujos Planares Los flujos Radiales Los flujos Autorregresivos Hay Toda Una Un conjunto De familias De flujos Cada uno Con sus Obviamente Ventajas Y desventajas Y eso Es algo Que a mí Me gustaría Que veamos En detalle En otra En otra sesión Como dedicarle Una sesión A esto Porque creo Que es bien Importante Y es bien Interesante Aquí Dejé Un Paper Que es un Ejemplo Donde se Ocupa Normalizing Flows Normalizing Flows Para Mejorar La Aproximación Variacional Que se Ocupa En el VAE En el VAE Se acuerdan Que la única Parte Que era Variacional Es el cuello De botella Donde se Asumía Ahí Gaussianidad Se asumía Independencia Y se asumía Gaussianidad Entonces Aquí hay un poco De explicación De cómo funciona Este tema De los flujos Se presentan Unos tipos De flujos En particular Se fijan Este Por ejemplo Es un flujo afín Que lo que hace Es multiplicar Por una Por una cosa Y sumar una cosa Que por supuesto Sabemos que es fácilmente Invertible Está invertido Aquí arriba Entonces Ese es un tipo De flujo Y aquí Ellos En realidad No es que Prueben un flujo Sino que Generalizan el VAE Para usar flujos Y comparan Contra varios flujos Entonces Llegan a una ecuación Como un nuevo ELVO Que ahora Depende de los flujos Porque tiene Este determinante De De las De las derivadas De los flujos Entonces Obviamente Para más detalle Matemático Eso lo vamos a ver En una clase Dedicada Como dije Aquí quería mostrarles Un poco La diferencia Entre resultados Que es bien Es bien notable Aquí entonces Hay un Esto es para un Dataset de rostros Que es el famoso Celeb Celeb A Que son rostros De famosos El famoso Dataset de rostros De famosos Donde se puede ver Las muestras Las muestras Generadas Con un VAE Lo típico Que se le critica Al VAE Es que como El posterior Es tan Es tan Poco Poco Flexible Tan poco Expresivo Entonces Todo como que Queda medio Suave En torno A la media Ahora yo igual Tengo algunas críticas De eso Porque creo que No todo Tiene que ver Con el Con el Posterior Sino que también Tiene que ver Con la verosimilitud Que se asume Pero aún Usando una misma Verosimilitud Podemos ver La diferencia Entre Este que es El VAE Y este que es Lo que ellos proponen Que es usar Normalizing flows Donde por supuesto Se ve como más ruidito En las imágenes Pero ya no están Tan suaves Ya no están Tan cercanas A la media Se ven como más Si uno los mira De cerca Como que tuvieran Más detalles Que es un poco Ya se empieza Como a acercar Un poco A lo que son Los adversarios Generativos Con la En términos De De las calidades Que se obtienen Con la salvedad De que esto Es muchísimo Más fácil De entrenar Porque aquí Esto es una optimización Que es determinista Entonces No hay No están Esas dificultades Intrínsecas De entrenar A los adversarios Que los vimos En el curso De minería Entonces Bien Bien interesante Este es solamente Uno de los papers De los muchos papers Que hay sobre eso Aquí dejé Algunas de las referencias Clave Que vamos a volver A revisar Este Este en particular Otro ejemplo Es un Es un flujo Que está basado En convoluciones De uno por uno Y que de hecho Lo propuso El mismo autor Del BAE El mismo El mismísimo Kingman Y aquí En la primera página Se jacta Y se sobra De las imágenes Que genera Que De verdad Bueno Están para sobrarse Porque Casi Casi Digamos Se parecen O No tienen nada Que envidiarle Finalmente A la Stylegan Que es este tremendo Modelo de envidia Que era Súper cabrón Porque era adversario Y esto Sin nada Adversario Le hace la pelea Lo cual es Bien Bien Impresionante Bueno Esto es el famoso Glow Que es Un tipo De flujo Con Basado En convoluciones De uno por uno Eso con respecto A los flujos Bueno Bueno Como ven A mí me tiene Bien motivado Este tema Por eso Que me gustaría Hacer una clase Sobre esto Otra manera De Seguimos todavía En el mundo De agregar Más flexibilidad Al posterior Aproximado Y otra manera Que tal vez Es como más Más sencilla Pero no sé muy bien Por qué Como que se propuso Y no se ha explorado Mucho más Es Añadir más Más estructura Aquí me refiero Con eso O sea Normalmente Estamos hablando Siempre de un Q de Z Por ejemplo Para el caso Del VAE Tenemos el Q de Z Que es nuestra Nuestra variable Latente Y añadir más Estructura Se refiere Por ejemplo A crear nuevas Variables Y a crear Condiciones Entre esas variables Que es lo que Propusieron En este En este Paper Que se llama Modelos Generativos Profundos Auxiliares Que viene de eso Porque propone Una nueva variable Auxiliar Variacional Que es A Y entonces Ahora tiene Un posterior Aproximado De dos variables A y Z Donde La idea Es como Que Z O sea Perdón Que A Pueda agregarle Como Información A Z Que Z Por si solo Le puede costar Un poco Recuperar Y eso Por supuesto Se traduce En un ELVO Que ahora Incorpora A Z A Z Y A A A Entonces Vamos a abrir El Paper Este Ya tiene Un poquito Más de años Desde 2016 Como dije No sé muy bien Por qué Como que esta línea No No prendió Tanto Como los Normalizing Flows Porque siento Que es como Súper simple Entonces Aquí se ve El modelo El modelo Generativo Este En particular Lo que lo propusieron En este paper Tiene una variable Y Porque Lo propusieron Para aprendizaje Semi-supervisado Ah No vi Que en el chat Había una pregunta Existen Similidades Con una GAN De Con qué ¿Qué Con qué? Ah Lo había consultado Cuando estaba viendo Esa ¿El glow? Sí Ah Sí O sea Tiene O sea La similitud Con la GAN Es que Tiene resultados Súper buenos Tal como la GAN Pero son Pero siguen siendo Approach Súper distintos Porque la GAN No asume Ninguna verosimilitud De los datos Y se entrena De forma adversaria En cambio El glow Sí tiene una verosimilitud Tiene Es más parecido A un BAE En ese sentido Entonces No Y no No tiene Entrenamiento adversario Por eso es que yo decía Que 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 es interesante Porque En general Los autoencoders Son O sea Ya lo sabemos Es mucho más fácil De entrenar Que una GAN Entonces Si podemos obtener Un resultado tan bueno Como una GAN Sin las dificultades Que significa entrenarla Ya nadie va a querer Las GAN Pero Claro No No Son justamente Como Filosofías Digamos Contrapuestas El de la El 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 Entrenamiento Con verosimilitud Y sin verosimilitud Pero Ambos son Modelos generativos Entonces Por eso es que En ambos Se puede Se puede Hacer cosas así No sé si eso Como que aclara Un poco Sí Gracias Excelente Entonces Este Ups ¿Qué me está diciendo? Me estoy quedando Sin disco duro Sin disco duro Ya Entonces Aparece esta nueva variable Que es A Como A Bueno Lo que estaba diciendo Es sobre Y Que este es un modelo Que es semi-supervisado El VAE El VAE normal Recordemos que El VAE normal Es totalmente No supervisado Entonces solamente Está X y Z Nada más Y A un VAE Si es semi-supervisado Entonces hay que agregarle Una nueva variable Que es la que corresponde A la etiqueta Que es la que en este caso La que se llama Y Y a eso Le agregan Una nueva variable Que es A ¿Ya? Y aquí se ve Entonces Cómo Cómo funciona El modelo inferencial Y cómo funciona El modelo generativo Con esta nueva variable Entonces El modelo Inferencial Que es donde está Como el supuesto De importante La estructura Es que Z depende de A Y Y depende de A Y bueno Z en realidad Depende de Y Y de A Y todos dependen También de X Entonces Lo que dicen ellos Es que agregarle Como esta variable Interna Y esta Esta condición Adicional Le permite Le permite Más flexibilidad Al Al modelo Y Y uno podría pensar Entonces En una arquitectura Así como media Escalonada O media jerárquica Que tiene hartas Que tiene hartas De estas Variables Auxiliares Entonces Aquí hay un ejemplo Por supuesto Un ejemplo digno Para sobrarse Porque tienen Un posterior Que es como No es un círculo Sino que es una Como unas dos lunas ¿Ya? Y según ellos La B Es el posterior aproximado Que se le parece Un montón Si por supuesto Esto fuera Un Q Como independiente Y gaussiano Sería una pelota Sería imposible Que fuera una cosa Como esta Entonces eso Es bastante Bastante Impresionante También Y de hecho Justamente Lo comparan Con los Normalizing flows Y con Otra Con otra Con otras Técnicas Que vamos a ver Un poquito Más adelante Entonces Esta es la idea Básica Y Los resultados Que se obtienen Con El Añadir Variables auxiliares Como dije Como una Como idea Encuentro que es Mucho más simple Que lo de los Normalizing flows Porque es como Poner otro nodo Nomás en el modelo Generativo Con otro Prior Etcétera Pero al menos En el paper Donde lo propusieron Mostraron Resultados Bastante buenos Y entonces Todo esto Era Aproximaciones Más flexibles Del posterior Pero eso No es la única Forma Yo puedo Tener el mismo Posterior Y aún así Ser capaz De mejorar De mejorar Esta Inferencia Variacional Porque Finalmente Hay que pensar Un poco De hecho Hay un paper Súper bueno Que Debería haber Incluido acá Y Y Recién lo estoy pensando Recién lo recordé Ahora Porque ahí Hablan del error Del error Cuando se usa Inferencia Variacional Y que se puede Separar En varios tipos De errores Uno tiene que ver Con la amortización De la red neuronal Otro tiene que ver Con la aproximación Yo creo que eso Lo podríamos hablar Tal vez Al principio De la próxima clase Pero el punto Es que Esto podría ser Podría mejorarse De varias formas Una Es teniendo un Q Que se parezca más Al posterior real Ya O que tenga La mayor posibilidad Digamos Porque Obviamente Es el resultado De la optimización Que se parezca Pero Si no tiene La suficiente capacidad O flexibilidad No importa cuánto optimices Nunca va a llegar a él Entonces Uno es que Q Tenga suficiente Flexibilidad Pero otra cosa Que hay que recordar Es que esto Es una cuota Es una cuota De la De la evidencia Entonces Uno podría estar Así Maximizando O optimizando Súper bien la cuota Pero tal vez La cuota está Súper lejos De la evidencia Es una mala cuota Y uno se puede pasar Toda la vida Optimizando la cuota Mala Y bueno Siempre tener un mal resultado Entonces Como otra Otra aproximación Totalmente distinta Que no tiene que ver Con Q Es Mejorar la cuota O sea Usar Básicamente Es usar Otra función De costo O como dice aquí Usar Cotas Más apretadas Entre comillas Más cercanas A la log Verosimilitud Y esa es la idea De este Este modelo Que es el I IWAE IWAE Que es el Autoencoder Con muestreo Por importancia Que es una combinación De dos ideas O sea Del autoencoder Variacional Que ya conocemos Súper bien Y De una técnica Estadística Que se llama Importance Weiding O ponderación De importancia ¿Ya? Y voy a explicar aquí Brevemente De qué se trata O de qué se diferencia Más bien con el VAE Entonces El VAE Recordemos que Que Tiene Esta parte En general Bueno El VAE O cualquier modelo De inferencia Variacional Tiene este término Este primer término Que lo entrenábamos Con Montecarlo ¿Ya? Y que lo típico Que hacíamos Era muestrear Una vez Bueno En realidad Más que muestrear Una vez Muestreamos Una cierta cantidad De veces Y estimamos Esta media Pero incluso Muchos Muchos Autores Dicen Que Muestreando Una vez Es suficiente Siempre y cuando El mini Batch Sea como Más o menos Grande Pero aquí Entonces Hay un tema Con este muestreo Y lo que Proponen En En Al hacer Muestreo Por importancia Tiene que ver Con este muestreo Entonces Ellos dicen En vez de Muestrear Una vez Hay que Muestrear K veces Y En vez de Tomar un valor Esperado Como de un Solo Z Lo vamos a Tomar Sobre los K Z Y eso Me da Una expresión Que es Esta que Está acá ¿Ya? Y esta cosa De hecho Es lo que Se llama Se llama Los pesos De importancia Entonces Esto es lo que Le da como El nombre A la técnica Entonces Por un lado Están como Los mismos Términos De antes Está La 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 conjunta Es decir La verosimilitud Y el prior Y Y este Y este Posterior Aproximado Y De hecho Si uno Toma K igual Uno Se recupera La cota Del BAE Que era La que La misma Que está Aquí arriba Eso es Para K Para K Igual Uno Porque tenemos Que recordar Que este Valor esperado Está Sobre todo Esto Entonces Lo que Dicen En este Paper Es que Si yo Aumento Este K Y tomo El valor Esperado Sobre todos Esos K Puedo Obtener Cotas Que son Cada vez Más Apretadas Y más Por ende Más cerca De la evidencia Y por ende Mejores Entonces Voy a abrir El paper Aquí está La misma Ecuación Que estábamos Mostrando Antes Se puede Seguir Usando El truco De reparametrización Ahí no Hay problema Así que Esto No es Mucho Más Difícil No es Difícil De Entrenar De hecho Solamente Tiene El costo Adicional De Que tenemos Que ampliar Más veces Pero Tampoco Digamos Que sea Como un costo Demasiado Grande Aquí hay algo Que no había Dicho Aquí está Como La clave También O la diferencia Porque esto no es como Tomar un buy Y mostrear Cada veces Igual hay una Diferencia Aquí Porque Uno es una Cota Del otro Por la Desigualdad De Jensen Lo que hicieron Fue cambiar El logaritmo Con el Valor Esperado Para Que Justamente Para tener Una aproximación Que cumpla Esto Que El logaritmo De PDX El logaritmo De la evidencia Es mayor Igual Que El Elbo Con K Más Uno Veces Y eso Es mayor Igual Que el Elbo Con K Veces Y por Supuesto Eso es mayor Igual Que el Elbo Con Una Sola Vez Un Solo Muestreo Entonces Para eso Hicieron Este Para eso Usaron El Muestreo Por Importancia Para Para que Agregar Más Muestras Efectivamente Como O más Que Efectivamente Este Garantizado Que Nos va Acercar Más A La Evidencia Y No sé Si Tenía Aquí Algún Resultado Más Cualitativo Para Observarlo El De la Izquierda Este Va El Del Medio Es Con Muestreo Por Importancia Y El De la Derecha Es Muestreo Con Importancia Pero La Diferencia Es Que El Medio Es Con Cinco Y El De la Derecha Es Con 50 O sea Este Debería Ser Más Apretada La Cota Todavía Y Y Ahí Se Puede Ver De hecho Ya Se Puede Ver Cosas Bien Interesantes Como Que Aparecen Múltiples Modas Por ejemplo Aquí Hay Dos Modas Aquí Hay Dos Modas Aquí De hecho Hay Un Paper Posterior Que Mostró Que Esta Cota Nueva Que Ellos Propusieron Es Equivalente A La Cota Antigua Pero Con Un Posterior Más Flexible Que Es Justamente Lo Que Estamos Viendo Acá Porque Finalmente Usar Esta Cota Hace Que El Posterior Aproximado Se Vuelva Un Poco Más Complejo Porque Estamos Muestrando De Varios Como Estamos Muestrando De Varios Zetas A La Vez Lo Podemos Hacer Multimodal Lo Lo Cuál Es Bien Lo Cuál Es Bien Interesante Entonces Eso Es En Realidad Se Propuso Como Una Cota Más Apretada Pero En Realidad Se Parece Mucho Al Punto Anterior Que Es Usar Posterior Más Flexible De De Aquí Está Este Paper Que Muestra Que Es Equivalente A Usar El Elbo Normal Pero Con Un Posterior Un Poco Más Complejo Que No Me Acuerdo Específicamente Cuál Era Y Hay Harta Discusión También En Torno A Esto Porque Por ejemplo Aquí Hay Un Paper Bien Su Título Título Ya Dice Que Cotas Variacionales Más Apretadas No Necesariamente Son Mejores Entonces Esta idea De Muestro Por Importancia Se Sigue Desarrollando Y Hay Harta Discusión Hoy En Día No Hay Como Santo Grial Al Respecto Bueno En realidad Ninguno Ninguno De Los Normalizing Flows Que Han Recibido Como Más Flores Esta Recibió Tal vez Un Poquito Más De Crítica Luego Hay Como Otro Approach Que También Tiene Que Ver Con La Función De Costo Acá Esta Función De Costo Si Se Acuerdan De Debería Haber Puesto La Formulación Aquí Que Tonto No Haberlo Puesto A Ver Si Puedo Mejor Abrirlo Esta Función De Costo Tiene Esta Interpretación Como Una Cota De La Evidencia Pero También Tiene Una Interpretación Como Una Minimización De Divergencia Entre Posterior Aproximado Y Posterior Real Y En Esa Ocasión Se Ocupó O sea Para Obtener El 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 Se Ocupó La Divergencia De KL Entonces Igual Corresponde Preguntarse Bueno La Divergencia De KL Es Una Manera De Comparar Distribuciones Que Tiene Sus Propiedades Y Todo Pero Hay Otras No Es La Única Divergencia Que Existe En El Mundo Entonces Habrá Tal vez Una Divergencia Que Sea Mejor Que Haga Que El Postirio Aproximado y el posterior real se parezca más que sea más fácil de optimizar o qué sé yo eso es justamente lo que compete a este tercer punto, que es usar otras medidas de divergencia y aquí bueno lo que no mencioné es que Importance Wading está implementado en Pyro ahí dejé un link nunca lo he probado pero al menos no tenía ningún mensaje como de deprecado o experimental pero si es algo que me gustaría probar estas otras medidas de divergencia esto sí lo hemos probado esto lo probamos en la iteración anterior del curso y esto ya estaba como funcionando bien o sea, de esto tengo confianza que funciona el Importance Wading no puedo decir todavía entonces así como está la divergencia de KL está la divergencia de Rennie divergencia o también conocida como divergencia alfa que es esta fórmula que está acá que es una generalización de la divergencia de KL porque se reduce a la divergencia de KL cuando alfa es igual a 1 obviamente que uno ve reemplaza a 1 y esto explota porque está ahí dividiendo por 0 pero en el límite cuando alfa tiende a 1 ahí hay que recordar clases de cálculo regla del hospital si uno la aplica debería llegar a la divergencia de KL entonces esta es como una generalización de la divergencia de KL y significa que uno podría jugar con este alfa y por ejemplo buscar un alfa que sea mejor o sea alfa 1 es lo que ocupa KL pero a veces podría ser mejor usar un alfa más grande o un alfa más chico el efecto que tiene alfa que es un efecto que yo he visto digamos en en la práctica no en el contexto de inferencia variacional pero si en el sentido de que he trabajado muchas veces aproximando distribuciones usando todas estas divergencias y la divergencia alfa cuando alfa es igual a 1 tiene como un balance digamos equitativo entre entre aproximar como la moda y aproximar las colas de la distribución o sea si pensamos en una distribución gaussiana aunque igual es una noción que se puede pensar en cualquier otra distribución uno puede definirla en función de sus modas que son como las partes que son más altas y las colas que son las partes como donde hay menos representación y un alfa más grande tiende a enfocarse más en las modas o sea si yo uso un alfa grande lo que estoy diciendo es que voy a optimizar pero le estoy diciendo al optimizador mira ajusta las modas bien las colas no me importan en cambio lo contrario un alfa chico sería como decirle ajusta las colas bien aunque tenga que sacrificar un poco en las modas entonces son propiedades propiedades que 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 son interesantes de probar y esto está implementado en Pyro esto está implementado en Pyro y aquí está el paper que lo propuso entonces es como se vuelve a finalmente como calibrar otro parámetro porque igual es bien difícil saber si es que en mi problema particular las modas o las colas son más importantes y ahí después está esta otra que es la divergencia F que es una generalización de la divergencia de la alfa de la divergencia alfa ya y bueno por supuesto también es una generalización de la divergencia de KL y eso también está implementado en Pyro y aquí está el paper que lo propuso entonces esa es la como la idea la idea general o sea la cota que siempre que estudiamos desde un principio partimos de formularlo como una divergencia de KL pero si la si partimos de formular desde otra divergencia vamos a llegar a otra función de costo y que por supuesto puede valer la pena comparar una con otra no hay como una función de costo que sea la maestra que sirva para que sea la mejor para todos los casos entonces esta divergencia divergencia y esta en realidad creo que no debía haberlo puesto acá porque no es otra medida de divergencia es como otra forma de de optimizar el de optimizar el modelo porque aquí ya no hay ELVO ni siquiera así que en realidad está mal puesto aquí lo lamento no debía haberle creado como suburbia sección porque no es otra métrica de divergencia es otra otro approach totalmente que que es bastante más moderno que que se basa en el operador de Stein y que se llama Stein Variational Gradient Descent SVGD y que de hecho yo no estaba muy seguro pero estuve revisando que está implementado en Pyro y que ahora cuando hicimos el curso la primera vez estaba como súper experimental y lo probamos y todo explotaba y ahora como que le sacaron el flag de experimental así que tal vez sea interesante probar probar de nuevo cómo anda esta cosa y esto entonces se basa en una idea como totalmente distinta es como casi como que ya no parece tanto inferencia variacional entonces el operador de Stein que está a cursiva que se aplica sobre un phi que es una función que hay que definir que lo único que importa es que sea suave tiene esta forma entonces el operador de Stein sobre phi de x es igual a phi de x por el el gradiente del logaritmo de la distribución de x más el gradiente de phi que esto es una un resultado matemático teórico que viene como de otro lado totalmente y lo la gracia de este operador es que si yo le tomo el valor esperado con respecto a p el valor esperado es cero teniendo esta propiedad entonces se puede escribir esta cosa se fijan que aquí o sea el operador de Stein depende de p porque depende de la distribución que yo estoy asumiendo para x entonces puedo escribir el 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 valor esperado del operador de Stein con respecto a p pero en función de q y el de q en función de sí mismo y si reemplazo las expresiones o sea se me van a restar esos gradientes que están ahí y voy a obtener esta cosa que está acá y y y esta cosa eh que sería como como una nueva como función de costo o distancia que se llama la discrepancia de Stein ya sirve entonces para para escribir esto que está acá eh eso es como más o menos el como como muy en resumen cómo funciona o o o de dónde sale esta función de costo que que es lo que optimiza en lo que se optimiza cuando se hace Stein Variational Gradient Descent o sea aquí ya no hay no hay no hay no hay eh entre q y p no hay divergencia f o divergencia alfa esta esta cosa ahora esta cosa el tema es que aquí es donde se viene como la parte como media extraña es porque uno tiene que definir uno tiene que definir este fi eh y en particular para un cierto fi eh esto esto finalmente uno llega a que a poder usar el truco del kernel para escribir una cosa de este estilo entonces la función de costo se vuelve el operador de Stein en p versus el operador de Stein en p pero en otro x y con una función de kernel que típicamente es un un kernel racional cuadrático un kernel gaussiano entre x y x entonces es un poco eh ustedes ya todos hicieron eh inteligencia artificial y ahí vieron las metahorísticas con con Jorge eh y vieron los algoritmos genéticos y creo que vieron también los algoritmos como de enjambres de partículas si ya entonces esta este Stein que toda esta matemática eh es como bien densa pero al final del día se vuelve que tú tienes que tener como un conjunto de partículas que son estos x a los cuales les calculas les calculas este kernel y los vas los vas actualizando entonces tienes como la posición de las partículas y la velocidad que son los gradientes de las partículas y así es como entonces calculas la diferencia entre Q y P eh esto es bien interesante y da para mucho hablar entonces dependiendo de qué tan sólido esté la implementación de Pyro de Stein eh a mí me gustaría por ejemplo que una clase una de las clases que nos queda una que sea dedicada tal vez a normalizing flow la otra posiblemente podría estar dedicada a jugar un poco con con Stein gradient descent bueno aquí está el link a la implementación y aquí hay una lista hay un grupo que trabaja principalmente en esto uff tal vez ya no trabajan no se llama eh chuta no revisé este link pero que ayer creo que estaba bien ya lo voy a buscar de nuevo porque aquí tenían una lista excelente de de todos los papers de Stein gradient descent que había entonces dije ah bacán no tengo que compilarla yo parece que ahora la voy a tener que compilar yo eh y aquí en la implementación se puede ver que se fijan ya hay algunos kernels que hay un kernel racional cuadrático eh implementado aquí está perdón el racional cuadrático kernel gaussiano aquí está el paper eh donde se propuso este kernel eh aquí hay otro kernel que bueno no es exponencial es un multicuadrático inverso entonces ahí hay dos kernel uno puede típico de los métodos de kernel no hay un kernel que les gane como a todos y además los kernels tienen que calibrarse entonces tiene también sus dificultades eh y esto se ocupa de forma muy similar a SBI pero es como otro totalmente otro approach donde tenemos que en vez de definir la guía tenemos que decir el kernel eh y bueno tenemos que por supuesto seguir indicando que tipo de optimizador vamos a usar que puede ser Adam tenemos que decir cuántas partículas queremos usar mientras más partículas mejor pero más lento por supuesto el típico trade off eh y después el entrenamiento es básicamente hacer punto step igual que SBI entonces en términos de aplicación de uso no son tan distintos pero en términos teóricos por debajo son como nada que ver uno con otro eh ya eso entonces era un tema que era los avances en inferencia variacional de los cuales voy a seleccionar algunos para que veamos de forma más práctica y más en profundo la próxima clase eh y el otro tema voy a ir cerrando paper paper y el otro tema era como profundizar un poco más en las redes neuronales bayesianas eh o sea ya hemos hablado bastante de ellas llegamos hasta incluso implementarlas que es lo que hicieron ustedes en la tarea eh pero todavía por supuesto es algo del estado del arte porque no está como completamente resuelto hay varios problemas un problema es que los posteriors son muy simples que pueden ser eh o sea si un posterior es muy simple significa que tienes poca flexibilidad y si tienes poca flexibilidad podrías estar haciéndolo muy mal en algunos casos entonces pero entrenar con posterior más complejo con una red neuronal de un millón de parámetros uff es muy difícil entonces está el tema de los posterior está el tema de la convergencia eh si uno compara el entrenamiento de una red determinista con una red bayesiana como lo han hecho ustedes o sea claramente la red bayesiana demora harto más en converger y además su entrenamiento es bastante más ruidoso no es como el determinista que es bastante más suave en general eh y esto bueno por supuesto hasta ahora lo que hemos visto hasta ahora es como el formalismo más clásico de inferencia variacional aplicado a red neuronales bayesianas y aquí quería ver quería que viéramos algunos como approach alternativos y algunas como mejoras o tips o cosas tal vez no tan no como más empíricas que se han ido probando con las redes neuronales bayesianas y partir quise partir con una mención a un método que se llama Bayes Bayback Prop que fue propuesto en 2015 que es tal vez un poco más viejo que lo que vimos nosotros eh donde eh esta función de costo que es la que usábamos nosotros ellos en vez de usar esta función de costo eh como que sacan el valor esperado para afuera expresan la divergencia como como eh como un un cociente entre los logaritmos de estas cosas valor esperado de eso y después simplemente lo estiman estiman todo por Monte Carlo ya a diferencia de lo que vimos nosotros que era estimar la primera parte por Monte Carlo y la segunda parte ojalá de forma cerrada porque eso mejora la varianza esto es un poco más antiguo entonces aquí eh eh todavía no estaba esa idea y todo se estimaba por Monte Carlo ahora esto tiene una una ventaja con esto que esto de que arriba solamente es mejor si la KL de verdad tiene forma cerrada como por ejemplo que el prior sea gaussiano y el posterior también sea gaussiano e independiente bueno en realidad si es factorizado también es gaussiano o gaussiano no importa si es independiente o dependiente pero ahí tiene forma cerrada pero si el posterior fuera otra cosa fuera no gaussiano entonces ahí ya esta cosa ya no tiene forma cerrada de hecho ahora que lo pienso no sé que otras distribuciones tienen KL cerrada tal vez sería interesante investigar eso pero para una distribución general que no es gaussiana posiblemente esto no tiene forma cerrada y por ende vamos a tener que estimarlo así por Monte Carlo ¿no? ¿ya? entonces por un lado esto que esto como que nos da entre comillas la opción de usar priors que no necesariamente sean gaussianos y posterior que no necesariamente sean gaussianos y de hecho en el paper original de Bayes by Backprop ellos propusieron este prior que no es gaussiano pero es casi o sea bueno entre comillas es una mezcla de gaussianos o sea una mezcla de gaussianos claramente no es gaussianos porque mezclando suficientes gaussianos puedes llegar a la luna puedes hacer cualquier cosa entonces ellos propusieron este prior esto a propósito de creo que Javier me preguntó como del tema de respecto a la tarea del tema de los de los prior de qué prior probar y bueno yo les dije que prueben un prior normal y que jueguen con la varianza que era como lo más simple y porque justamente eso iba a asegurar que la que la calle iba a estar cerrada iba a ser más fácil de optimizar y toda la cosa pero claro hay muchas otras opciones hay muchas cosas que se pueden hacer en particular este prior que fue el que propusieron lo que propuso Blandel en 2015 que que son dos normales donde una tiene una varianza mucho más grande que la otra o sea las varianzas siguen estando fijas un prior uno escoge el valor de la varianza lo deja fijo así lo hicieron ustedes y así fijaban eso entrenaban y claro le están estudiando la sensibilidad a ese parámetro pero en general se deja fijo antes de entrenar aquí es lo mismo tienes un sigma 1 y un sigma 2 ambos están fijos tienes un pi 1 y un pi 2 ambos van a estar fijos entonces todo va a estar fijo la diferencia es que o el detalle es que por supuesto los sigmas no son no son iguales y los pi las concentraciones no son iguales entonces el principal detalle es que hay un sigma que es mucho más grande entonces tienes un prior súper estirado que es como para cubrir los casos más raros y otro otra parte que es súper concentrado y eso lo que hace o lo que tiende a hacer según lo que explicaban ellos era que hacía pruning pruning automático y obviamente pruning automático es algo interesante es algo es algo bueno porque un pruning o sea sabemos que las redes son tremendamente gigantes en términos de parámetros pero no todos los parámetros son importantes como vieron los que estudiaron el tema del boleto de lotería entonces si la red descubre que algunos parámetros no valen mucho o no son importantes que las apague solo eso es bueno entonces eso decían que tener estos dos términos con uno súper estirado para que explore y otro como bien apretado para que explote tenía este efecto de esparcificación o de pruning y aquí ¿qué es lo que puse? ah aquí hay un hay una distribución una mezcla de gaussianas en Pyro ya sí eso era entonces es una mezcla de gaussianas que yo en algún momento traté de probar pero pero no me resultó mucho porque habían hartos detalles con respecto a su utilización tal vez ahora en la práctica ya están ya se han resuelto entonces por eso quería como mostrarles este trabajo que es como un poco más antiguo de lo que nosotros usamos pero pero igual es interesante porque abre la opción a usar otros priors y y al menos cuestiona el uso del prior típico y propone este nuevo prior que la verdad yo siento que no ha tenido como tan buena recepción porque no es como algo que ahora todos digan no este que este prior es el que se ocupa todos siguen usando normal entonces tal vez este prior no fue tan bueno pero es interesante la idea esta idea sí es bastante bastante buena es bastante buena que se llama el truco de reparametrización local que lo propuso Kigma de nuevo Kigma hace todo como que tuvo unos años donde donde publicó los papers más citados de la vida y ahora ya desapareció se jubiló y se fue de vacaciones a las mamas y aquí en este paper de Nips él propuso este truco de reparametrización local y además una técnica que vamos a ver un poquito más adelante que se llama dropout variacional entonces cuando uno samplea los pesos de la red neuronal está sampleando esto o sea está sampleando todos de forma independiente y samplear todos de forma independiente uno puede usar el truco de reparametrización por supuesto y samplear el WJI como un mu más un ruido más un sigma y el ruido es normal cero uno pero lo que dice Kigma es que si bien esto ayuda a reducir la varianza este truco de reparametrización la varianza se puede reducir aún más haciendo en vez del truco de reparametrización a nivel de peso hacerlo a nivel de capa ¿cómo funciona eso? o sea una capa una capa en este caso no es una capa convolucional es una capa fully connected lo que hace es esta operación W por X más B y bueno después viene una función de activación pero él dice que hay que hacer el truco de reparametrización local antes de la activación entonces lo que él dice es que en vez de reparametrizar el peso mejor reparametricemos el Z y el Z lo podemos escribir como nu más eta por ruido donde nu es X por mu y eta es la raíz cuadrada de X cuadrado por sigma cuadrado entonces es simplemente como reemplazar esta cosa y sacarle la distribución a Z y tratar de separarlo para que para que el ruido quede aparte entonces en vez de samplear un ruido JI se samplea un ruido I y eso eso lo que dice es que ayuda a reducir la varianza recuerden que finalmente uno de los problemas en la optimización es el tema de la varianza pues si tu estimador tiene una varianza muy grande la optimización se te va a pagar a cualquier lado entonces es un tema como medio práctico mientras menos varianza en ese sentido menos varianza de estimar los gradientes es básicamente significa gradientes más limpios mejor porque como que tienes la antena mejor calibrada para donde tienes que seguir y a eso es lo que apunta esta cosa y a mi me llama la atención que esto como que no estaba en Pyro no está como implementado por defecto el truco de reparametrización local pero encontré aquí un código que está en pyro.contrib pyro tiene un módulo que se llama contrib que es como de contribuciones externas y ahí alguien contribuyó esta clase que se llama hidden layer que dice que implementa el truco de reparametrización local así que igual eso bueno aquí está está en pyro alguien ya lo implementó no hay no hay ninguna no hay ningún ejemplo igual es raro eso en la documentación está el código pero no hay ningún ejemplo no hay nada asociado a esta capa a pesar de lo interesante que puede ser y encontré acá una persona que la usó este es un post de 2019 de una persona que encontró no no es el que la implementó al principio pensé como que es el que la implementó tratando de hacerse autopropaganda pero aparentemente es otra persona y de hecho lo llamó el soporte nativo escondido que tiene para redes neuronales bayesianas y ahí habla del truco de reparametrización local y todo eso y lo usa justamente para clasificar MNIST aunque claro este truco de reparametrización local como vimos aquí está definido para esta operación lineal entonces habría que hacer un poco más de trabajo si es que uno quiere hacerlo para convoluciones o sea yo sé que una convolución se puede expresar como un producto lineal pero no es tan fácil un poco más complicado ya entonces hablamos de prior hablamos del truco de reparametrización local y ahora quería hablar de un tema más que es dropout dropout es esta técnica de regularización que lo que hace es apagar aleatoriamente algunos pesos y eso es algo que se hace en entrenamiento ya para que el modelo no se sobreajuste pero hay un grupo que ha sido muy activo en todo lo que es redes neuronales bayesianas aquí estoy poniendo el paper tal vez de los más importantes o de no sé si el primero pero lejos el que tenía más citas que es el grupo de Yaringal y Garamani que se llama dropout como una aproximación bayesiana y aquí entonces ellos dicen mira entrenar con inferencia variacional es peludo es costoso etc etc mejor hagamos dropout eso es básicamente y lo que ellos dicen es que si uno aplica dropout no solamente en train sino en test entonces tú puedes hacer como es como si tuvieras bueno dropout es como tener una especie de ensamble de redes neuronales entonces ellos dicen que la incerteza ya no la voy a estimar con mi posterior predictivo sino que la voy a estimar con dropout y yo podría aprender aprender bueno en realidad lo que ellos propusieron es con una probabilidad de dropout constante que es fija como un hiperparámetro pero después han habido otras propuestas que dicen que se puede autocalibrar pero esa es como la idea la idea la idea principal de esto ellos dicen básicamente hagamos dropout no solamente en entrenamiento sino que también en test o sea hagamos siempre dropout eso significa que si yo hago predigo una vez dos veces tres veces cuatro veces todas van a ser distintas mis predicciones entonces según ellos que eso es como una especie de predicción bayesiana o aproximación bayesiana otro bayesiano pobre para el barrio digamos y bueno aquí hay una hay un letter que me pareció interesante porque critica este dropout siento que pocas personas lo han lo han criticado y en particular menciona que de este dropout esta aproximación bayesiana con dropout no cumple una de las propiedades que uno esperaría de de cualquier modelo bayesiano es que a medida que yo tengo más data las incertezas deberían achicarse porque yo estoy observando más conozco más en cambio este no entonces en realidad claro estoy obteniendo barras de error pero que estén bien calibradas no del todo y esto es una discusión que sigue porque en realidad dropout está la tesis de este señor y hay un montón de papers más tal vez podríamos hablar de eso un poquito más adelante y aquí hay otros trabajos que lamentablemente no los alcancé a revisar mucho pero me gustaría revisarlos de aquí tal vez a la próxima clase o dos clases más porque se veían igual de interesantes en el término término me refiero como prácticos como este que el truco de reparametrización local es como una técnica que disminuye la varianza y por ende aumenta la velocidad de convergencia flip out va también por ese lado y por último mencionar esto que finalmente estamos haciendo siempre inferencia variacional porque MCMC es demasiado costoso porque MCMC tiene garantía de ser asintóticamente o sea converge asintóticamente al posterior real o sea que mejor que eso quien necesita aproximaciones y yo puedo llegar al real pero el problema es que es súper costoso pero si MCMC fuera más rápido entonces tal vez no estaríamos ni usando inferencia variacional o sea obviamente falta mucho para que eso sea así pero hay algunos trabajos que justamente buscan como mezclar un poquito uno con el otro entonces que hay un trabajo que viene como un poco a cuestionar eso que es como una especie de Markov Chain Montecarlo aproximado toma algunas ideas de inferencia variacional y lo usan para clasificar bases de datos grandes que es algo que no se había hecho y en esa misma línea aquí hay una librería que también es de Pairo que no o sea también es de los mismos de Pairo que son los señores de Uber que se llama NumPyro que viene a ser como una especie de NumPy pero escrito en Pairo y que tiene varias cosas interesantes entre ellas bueno está súper enfocado en lo que es programación probabilística pero una de las cosas interesantes es que a pesar de ser de que tú lo codeas en Python tiene todas estas estos nuevos avances en lo que es compilación automática compilación just in time así como lo hace el lenguaje Julia y tiene incluso bueno ahí tiene implementaciones de autoencoder variacional regresión variacional etcétera pero incluso por ahí vi una red neuronal no se me perdió pero por ahí en su documentación tenía una red neuronal bayesiana entrenada con MCMC claro que no era una tremenda red era como una red de dos capas nomás con capas fully connected un poco como los que les pedí a los que hicieron simulación conmigo que esa vez lo hicieron con PyMC pero ahora se puede hacer con un Pyro y se jactan de ser como el MCMC de los MCMC más rápido entonces también es interesante como tenerlo en el radar porque obviamente si tienes un MCMC lo suficientemente rápido entonces ya empieza a volverse de nuevo un competidor con variacional porque como que vuelve al reino de lo que es práctico para entrenar redes neuronales eso eso es lo que tenía para hoy nada de código pura conversa nomás y me gustaría entonces de aquí seleccionar unos temas ojalá los que estén como menos verdes como más sólidos en la librería para que podamos hacer algunos ejemplos me interesa mucho el del Stein Gradient Descent pero no tengo mucha confianza de que funcione bien por la experiencia que tuve antes el Normalizing Flow si se ve como un poquito más un poquito más acabado la interfaz que tiene de Normalizing Flow entonces de este sí me gustaría hacer un ejemplo dedicarle una clase o media clase y bueno quedan muchos temas en el tintero están los procesos gaussianos profundos y hartas otras cosas que me gustaría conversar pero obviamente este curso que tiene una clase a la semana no da para conversar todo eso así que me gustaría guardar tal vez un pedacito de la última clase de la última lección que va a ser en dos semanas más para para por lo menos hacer un punteo de estos temas que creo que es interesante como tenerlos en la mira en el radar eso voy a detener la grabación en la imagen de la imagen de la imagen de la imagen Gracias.